Noticias Vallevisión Eso llegó hasta las últimas consecuencias Debe venir con la renuncia Con la renuncia Y decirle al pueblo, perdóname pueblo Que cometí un error No fue con el pueblo, fue con usted que supuestamente habló Es que un representante del poder ejecutivo Borracho es una vergüenza Para la sociedad ¿Eh? No se la hice, pero busque el video Y te darás cuenta que no es el que está hablando Sino un borracho ¿Y esto arrastra desde las elecciones? ¿Por qué esto? Porque me traicionó ¿Cómo así? Porque yo siempre fui fiel a él y él no fue fiel a mí ¿Tú lo apoyas en la campaña a él? Todo el tiempo Oye, personal Con recursos Y con el accionar de mi comunidad política ¿Ahora cree que ya viene con la cancelación? No, yo lo que quiero es que él venga con su renuncia Es lo que debe renunciar Y si el presidente no lo cancela Por eso Lamentablemente No sé ¿Qué va a pasar? ¿A qué está buscando usted en la gobernación? Es que yo puedo visitar ese edificio O sea, es un edificio público Y yo estaba en la oficina de turismo Haciendo una diligencia ¿Qué voy a buscar en la gobernación de La Vega? Si yo no soy de buen gusto para nadie Pero no emborracharse así No emborracharse Óyeme, ustedes Busquen el video Y lo que van a ver es un borracho ¿Cómo estás haciendo? Es un borracho ¿Usted no toma? Yo tomo, pero no me emborracho ¿Qué toma, aridoas? ¿Qué toma? Yo a veces me tomo una copita de vino Pero no es para emborracharme Ahora lo más fue un hombre bebiendo borracho Nada más le faltó decir Bebido con cuartos y armados Ahí cuando estaba dando la declaración La regidora Mercedes Mella Usted y lo que es el gobernador Está dando como vergüenza El partido debería llamarlo a los dos Por estas discusiones que tiene La regidora A mí no tiene que llamarme partido A quien debe darle vergüenza Es a ella y a todos los que le siguen a él A eso es que le debe dar vergüenza Porque la gente mía no se avergüenzan de mí Ahora de él, sí Y usted sabe lo primero que él hizo La otra vez Pidió perdón por lo que dijo Porque le llegó la respuesta Ahora vuelve a meter los dos pies en un solo zapato ¿Y qué es lo que va a recibir? La respuesta Bolívar dice que usted lo que vive buscando Chismes con los funcionarios del gobierno Sí, los chismes que yo busco Con funcionarios como él La vergüenza pública Representantes del Poder Ejecutivo Bebiendo, embriagados Borrachos Con cuartos y armados Creo que esto no tiene que ver Noticias Vallevisión